Los ciclistas también tienen normas que cumplir y la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda. Antes de salir de su casa revise los frenos de su bicicleta, la cadena, el nivel del aire, la altura del sillín, etc. En su recorrido use siempre elementos de protección como chaleco, guantes, casco, luces blancas y rojas y no vaya escuchando música con auriculares. Procure ir siempre por la ciclorruta o el bicicarril, no por la calzada mixta. Se demora más, pero se expone menos. No realice maniobras arriesgadas, mantenga una distancia mínimo de un metro y medio de los carros y saque el brazo cuando necesite hacer un giro. Los semáforos en rojo y las señales de tránsito también son para usted, señor ciclista, y recuerde que los puentes peatonales debe cruzarlos caminando, no montado en su cicla. Decía un filósofo que la prudencia es el bien más excelso de todos, útil y rápido para tomar mejores decisiones.